¿Con qué derecho retienen a mi esposa y a mi hijo? Me humillan en Francia como hombre de estado y ahora como esposo. Desean alejarla de vos, es obvio. Como futuro rey consorte nos conviene. Exigid la vuelta de Juana, estáis en vuestro derecho. Nada obtendría, o solo tras mucho batallar. Y de aprovechar el único poder que aún conservo. El único infalible. El que tengo sobre Juana. Para mi esposa será la misiva. Y no una cualquiera. Las infantas doña Leonor y doña Isabel, mis hermanas, a Dios gracias están con salud y besan más de mil veces las muy reales manos de vuestra Alteza. No me detengo más, madre. Y os suplico cuánto humildemente puedo que vengáis, porque el príncipe mi señor se haya muy solo sin vos. Perdone, vuestra Alteza, la descortesía de no escribir de mi mano. Vuestro humilde y obediente hijo y servidor, Carlos. Mi señora, un mensaje para vos. ¿Quién lo envía? Ha llegado desde Flandes. Salgamos hacia Laredo sin demora. He de continuar camino hacia Flandes. ¿A qué se debe esa urgencia? Mi hijo se desvive por mi vuelta. Me ha escrito desesperado. Mi señora, vuestro hijo Carlos aún no ha cumplido cuatro años. Os dudo que él haya escrito tales lamentos. ¿Qué insinuáis? Que es obra de vuestro esposo. Si es Felipe quien me reclama, con más razones de partir. Eso ahora no es posible. La mar está innavegable. Esperamos noticias de Laredo. Cuando el tiempo sea propicio para zarpar, lo sabremos. En este momento las tormentas en la costa son espantosas. Partir sería una enorme temeridad. Que estoy dispuesta a asumir. Pero Alteza, no querréis sufrir una travesía como la que os llevó a Flandes por primera vez. Casi perecéis. ¿Acaso deseáis que vuestras prisas dejen a unos pequeños sin madre? ¿A vuestro esposo viudo? ¿A vuestro esposo viudo?